Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal de Hunsburg Yerba. El día de hoy vamos a conocer este mini reproductor para Spotify llamado Lo-Fi. Es una aplicación gratuita que está tanto para Windows, Mac y Linux. Así que sin más, comencemos con este video. Pues bien, como les adelantaba, este es un mini reproductor que vamos a poder tener en nuestras computadoras o en nuestros dispositivos portátiles para tener un mini reproductor de la aplicación de Spotify. Lo primero que tenemos que hacer es, evidentemente, descargar la aplicación. Como les decía, está para Windows, para Mac y para Linux. Voy a ir a la aplicación de Windows. Se va a empezar a descargar. Realmente pesa muy poquito, alrededor de 80 MB. Una vez que está descargado, vamos a ejecutarlo. Esperamos a que se instale. Una vez instalado, nos va a pedir que iniciemos sesión con Spotify. Aquí ya tenemos iniciada la sesión. Vamos a abrir nuestro Spotify desde nuestra computadora. Podemos reproducir aquí cualquier canción. Y en automático, vemos cómo empieza a correr acá el mini reproductor. Voy a bajarle ahí el volumen. Como ven, si yo cambio entre aplicaciones, el mini reproductor va a seguir. Entonces, nosotros lo podemos posicionar donde nosotros querramos. Por ejemplo, aquí, para que no estorbe tanto. Ahí sigue. Y yo desde aquí puedo cambiar de canción. Puedo cambiarla desde acá. Puedo regresar. Aquí vemos cómo nos muestra el nombre de la canción. Ustedes pueden hacerlo más grande si quieren tenerlo como un tipo protector de pantalla. Desde aquí ustedes van a tener ciertos ajustes en los que pueden modificarlo ya a su antojo. Si quieren que se incremente el volumen. Si quieren tener como el de este fade. Si quieren que se muestre la información de la canción. Si quieren que se muestre el proceso de la canción también. Lo pueden poner. Aquí se ve cómo va corriendo la canción. Aquí se ve el nombre de la canción siempre. Entonces, ya ustedes deciden qué es lo que quieren utilizar. Cómo quieren manejar este mini reproductor. Y les digo, siempre va a estar a la vista. Lo pueden mover a cualquier lado. Y tener su Spotify ahí rápido sin ningún problema. Así que bueno, espero que les haya gustado, que les sirva. En la descripción les dejo el enlace directo para descargar esta aplicación. Y sin más, cualquier duda, comentario o sugerencia. Ya saben, en la parte de comentarios. Y recuerden que pueden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Para recibir nuestros últimos videos. De nuestra parte sería todo. Y nos vemos en el próximo video. Un saludo que estén de lo mejor. Bye. Un saludo que estén de lo mejor.